¡Hey! ¿Qué tal parceros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos con esta hermosa TT DS200 Una moto hecha para el doble propósito Con un diseño muy touring Pues, un diseño bastante touring El día de hoy les voy a mostrar Cómo se comporta esta moto Les voy a contar mis comentarios Comparando con el MRX Cómo se comporta la suspensión Ahí viene un carreto Nos vamos a chupar un polvito Pero esperemos Bueno, les sigo contando Hoy vamos a ver esta moto Cómo se comporta por estos caminos Vamos hacia un pueblo cercano Vamos a ver qué tal es su amortiguación Les voy a dejar mis comentarios de esta moto Comparando directamente con el MRX Pues que es la moto que tengo Y se siente la diferencia Habla muy bien de esta amortiguación Tenemos muy buenas llantas para hoy Unas Metzeler Sahara Enduro 3 La verdad son unas llantas muy buenas Lantas originales con las que viene la motocicleta Así que, bueno, parceros Pues, no siendo más Vamos a darle un poquito Y les contaré ahorita Gracias por ver el video Vamos a ver Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! y ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Bueno, parceros, ya por acá terminamos el off. La verdad, pues, conclusiones de esta motocicleta en este terreno se comporta una nota. ¡Qué suspensión tan brutal! Se puede andar rápido, pasar hueco rápido y la moto responde supremamente bien y no le suena nada. La verdad, esta moto me gustó mucho para el off, para el destapado. Aunque bueno, ahora empezamos. Mido 1.80. Cuando me paraba, los pies me llegaban como hasta por aquí, la rodilla como por acá, un poquito más arriba. O sea, siempre me quedaba un poco pequeña la moto, al igual pues que la MRX, pero siento la MRX un poco más grande. O puede ser por la costumbre de que ya, pues, es mi moto, ¿cierto? Pero en esta sentí como un poquito menos... La sentí como más pequeña, como un poquito menos de confianza, obviamente pues porque apenas la estoy conociendo. Pero bueno, en sí, la moto se porta brutal para destapado. Ella se deja manipular muy bien. La verdad, tiene gran ángulo de rotación pues en su manubrio. Ella responde supremamente bien para los giros. En cuanto al peso de la motocicleta, el peso es muy similar a la MRX 150. La verdad, el peso lo sentí igualito. Lo sentí igualito. La moto se deja manipular muy bien en off, como si fuera una cicla. La verdad, esta moto no pesa mucho, mucho como para no decir, buena madre. Esta moto es demasiado pesada. En conclusión, se portó muy bien. La moto es muy buena. Se dejó tallar bien en cuanto a los terrenos que vieron en el video. Lo que fue destapadito, luego carretera, huecos en carretera, policías. Se pasan muy bien, se pasan con mucha confianza. Es una moto que genera confianza muy rápido. La verdad, me gustó bastante la motocicleta. Es una moto que para su valor está muy accesible. Es una moto que vale la pena. Vale la pena porque tengo colegas que tienen esta moto, viajan, hacen offroad, enduro. Hacen de todo con esta moto y también les va muy bien. Entonces, es una moto que para mi concepto, la moto vale la pena. Bueno, barcelos, muchas gracias a todos por quedarse hasta el final del video. Por ver a mí manejando esta hermosura. La verdad que muy bacano, pues, la experiencia con esta moto. Me gustó bastante. Ese torque que tiene de hacer 200 y esas cajas, esta le ayuda demasiado a esta moto. Me hubiera encantado que hubiera sido un poco más ancha, un poco más grande. Pero bueno, pues, son los diseños que quedan. Bueno, barcelos, ese es el final. Muchas gracias a todos por quedarse hasta aquí. Espero lo compartan y me comenten qué tal les parece esta motocicleta para el off. Y se suscriban, le den like. Bueno, vemos un nuevo video y chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!